Hola, hola, soy Pau y en este video vamos a estar comentando un artículo que di la semana pasada que en serio me tiene muy muy molesta hasta el momento toda la semana he estado pensando en esto y en serio me enoja bastante no sé cómo puede ser algo común o normal que suceda en Perú pero más adelante vamos a estar hablando de eso también les quería decir que este video va a ser un poquito diferente a los otros va a estar más comentándolo y leyendo el artículo y al final también voy a estar hablando acerca de la investigación y del caso en sí ya que en el artículo no hay mucha información acerca del caso antes de empezar con el video como siempre le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes voy a hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienen algunos beneficios como contenido adicional esporádicamente escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los illuminatis tienen mi instagram privado y su nombre aparece al principio del video para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse a escoger si quieres ser triangulito o illuminati tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo simplemente no quieres hacerlo no hay ningún problema muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este indignación en perú la justicia archivó un caso de violación porque la víctima vestía ropa interior roja es en serio cuando leí este título no lo voy a creer no puedo creer que realmente archiven un caso de un delito tan grave solamente por el color de la ropa interior de la víctima el tribunal integrado por dos mujeres y un hombre consideró que la supuesta personalidad que presenta la misma tímida no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos no sabía que tu tipo de personalidad decía qué tipo de color de ropa interior podías usar o no los jueces mencionaron además que en los testimonios de la denunciante existirían omisiones mientras que el imputado sostuvo que fue acusado por venganza voy a hablar más acerca de esto al final del video o después de que terminemos de leer el artículo los magistrados incluyeron en sus argumentos que el uso de este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones con el imputado agregaron no puedo creer que realmente magistrados dijeron esto es en serio que creen que el tipo de ropa interior que uses el color de ropa interior que usas determina si tienes ganas o si te estás preparando para tener intimidad más tarde claro que no, simplemente es un color de ropa interior no porque uses ese tipo de color significa que ya estás preparada para la intimidad o significa que es una excusa para que un hombre te pueda violar ante esto el segundo despacho de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de ICA solicitó la anualidad de la sentencia y el inicio de un nuevo proceso en otro tribunal me alegra que realmente haya salido algo positivo de esto que se dieran cuenta de que esto es algo absurdo que no debería ser parte de las leyes y van a ser un nuevo proceso el ministerio de la mujer manifestó por su parte su profundo rechazo ante los argumentos de los magistrados y consideró que no se encuentran conforme con las normas vigentes nacionales e internacionales al contener un razonamiento estereotipado y re victimizante para la denunciante del caso la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con un poder judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género tras conocerse este caso, integrantes colectivos feministas y de derechos humanos se manifestaron frente a las sedes principales del poder judicial de ICA y de Lima para rechazar los argumentos usados para archivar este caso con una sentencia machista me parece indignante que esto sea posible y que los jueces sigan teniendo esta mentalidad machista y de culpar a la víctima ¿cuándo se va a dejar de culpar a la víctima? no entiendo por qué no podemos poner la culpa de quien realmente es del agresor en vez de estar culpando a la víctima realmente me molesta bastante pero esta es toda la información que encontraba como en artículos y pude encontrar la carpeta de investigación así que les voy a narrar un poquito cómo sucedieron los hechos básicamente el hombre se llama Giancarlo tiene 22 años y la mujer no vamos a decir su nombre para proteger su identidad ellos han sido amigos desde pequeños ya que son casi vecinos me parece que separan sus casas dos casas en medio los hechos sucedieron en enero de 2019 cuando Giancarlo le pidió a la víctima que lo acompañara a recoger su diploma en la escuela ella accedió ya que han sido amigos desde pequeños fueron a la escuela pero la escuela estaba cerrada entonces él le dijo bueno igual vamos a celebrar vamos a este restaurante donde también es un bar ella accedió y dijo que tenía que estar en su casa temprano él dijo que sí que no había ningún problema al llegar ahí se encuentra con uno de los amigos de Giancarlo que misteriosamente estaba ahí después comienzan a platicar y se ordenan alcohol ella solamente se tomó una cerveza por las primeras tres horas y según tengo entendido ella le estaba pidiendo que ya se retirara después la pudieron convencer y le dijeron que ordenara otra cosa y que se iban a quedar más tiempo ordenaron una botella y ahí es cuando tanto ella como Giancarlo se ponen bastante ebrios en la madrugada Giancarlo le habla a su abuelo para que los recoja ya que él es taxista y los lleva a la casa de Giancarlo ella dice que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en ese transcurso no sabe por qué fue a la casa de Giancarlo y por qué simplemente no la llevaron a su casa que está en la misma calle ella recupera la conciencia cuando él ya está cometiendo el acto de agresión ella se sorprende mucho se levanta y le pregunta ¿qué estás haciendo? a lo cual él estaba según él estaba medio dormido y no sabía a lo que se refería él estaba completamente desnudo y ella tenía la parte de abajo baja no tenía su ropa interior entonces le pide que por favor salgan de su casa él comienza a cambiarse dice que ella trató de irse de su habitación pero no podía abrir la puerta así que se volteó mientras él se cambiaba y después él acompañó hasta fuera de su casa cuando ella llega a su casa comienza a llorar le cuenta a su mamá lo sucedido y van a poner la denuncia según Giancarlo él nunca la agredió simplemente él estaba dormido desnudo él no recuerda haberse quitado la ropa y se despertó cuando ella le preguntó ¿qué haces? aquí tenemos las dos versiones no hay muchas pruebas algo que voy a decir es que ella cambió un poquito su historia porque al principio dijo que no la había agredido simplemente lo había intentado y después dijo que sí la agredió si hubieran archivado esta denuncia porque no hay pruebas ok, no estoy a favor de eso porque muchas veces en este tipo de delitos no hay pruebas por eso el testimonio de la víctima tiene valor probatorio igual, si lo hubieran archivado por falta de pruebas ok, no estoy a favor pero lo entiendo pero que lo archiven por su color de ropa interior me molesta bastante en especial porque los jueces mencionaron algo acerca como de que usando este tipo de ropa interior ella estaba preparada para tener intimidad ella ni siquiera tenía planeado uno, quedarse a dormir con él dos, ir a este bar y tomar y además él le dijo que iban a ir a su escuela a recoger su diploma entonces no hay relación entre esto y aún sabiendo todo esto culpan a la víctima por su color de ropa interior antes de que sucediera esto nunca habían tenido problemas eran amigos pero no eran muy cercanos eran más amigos porque vivían en la misma calle y siempre habían ido juntos en los colegios pero fuera de esto no tenían una relación muy fuerte Giancarlo mencionó que ella hizo esto por venganza porque ella siempre estuvo enamorada de él aunque ella dijo que no había sido cierto según Giancarlo cuando estaban en el restaurante ella se le insinuó a lo cual él la rechazó y dijo que su novia estaba embarazada y que pronto empezaría en una familia pero según ella nunca se le insinuó y él simplemente hizo ese comentario de la nada entonces no se sabe si realmente él imaginó otra cosa o malinterpretó las palabras de ella o si simplemente está diciendo eso por tener un motivo en contra de ella y culparla por venganza cuando esto no es cierto según ella encontré más información del caso en la carpeta de investigación por ejemplo que los familiares de Giancarlo que estaban adentro de la casa cuando sucedieron los hechos no escucharon nada no escucharon que ella se quejara ni alguna discusión ni nada por lo cual ellos creen que realmente esto no pasó de todas formas creo que es un caso abierto obviamente como mencioné no hay muchas pruebas pero en este tipo de casos vuelvo a repetirlo el testimonio de la víctima tiene valor probatorio eso es todo por este caso en la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión porque quiero saber qué opinan más acerca de todo esto si les gustó el video por favor denle like si no están suscritos deben suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les den notificación cada vez que suba un nuevo video si me quieren seguir en mis redes sociales aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante pero si me quieren ir a seguir son bienvenidos a hacerlo también mi Instagram donde definitivamente me tendrán que seguir porque son fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video bye